Prefiero cuiros en la calle que en la casa Ellos rapean por la fama y la pantalla Cuando el árbitro no ven lanzan patadas Cuando la luz se opaca y la oscuridad te aclara Ponte a hacer planas a ver si la captas Convertido en el animal más enfermo de la granja Escribiendo con cincel en cualquier parte Porque las paredes de esta cárcel no me alcanzan Pero cuánto daría por calmar mis traumas Voces me cuentan secretos, otras que debo callarlas Esos becas me aplaudieron como focas Luego mancharon el mantel y lamieron como perras Yo me fumo cualquier día en cielo gris o azul Les falta letra y les sobra actitud El túnel está oscuro pero aún me queda luz Cierra las heridas antes de meterte al ataúd Ey bitch, es HSC yo, alma de barrio Wood Soul Clan Low Day Los vidrios oscuros verás solo tu reflejo Deja que la luz atraviese cada herida Yo no quiero el paisaje, se ve mejor de lejos Mi mirada es un desierto Sin tu compañía me fumé los cogollos más verdes del jardín Mi mente derrama ansiedad, lo contrario si estás aquí La historia es aburrida cuando no tiene fin Pensar en el futuro, limitarse a sentir Raíces rompiendo la maceta buscan tierra Que se prendan los cais y se quemen las iglesias Narrador del caos comiendo de su mierda Mi desorden es más arte que esos fake poetas Fundir el tiempo, derretirnos con esperma Todavía no es de noche y la luna salió a verla Seguro se les fue un pase por donde no era Siendo servidores se creyeron profetas Ya no están los demonios vuelven me invaden No soy quien conociste, se dañó mi semblante Por dentro soy de oro mami, déjame amarte Te hago el desayuno, te derrapo like most wanted En el vicio y el rap desde temprano En el vicio y el rap desde temprano Quieren una libertad que no pueden pagar Hay otro ángel, hace otro diablo En el vicio y el rap desde temprano En el vicio y el rap desde temprano Quieren una libertad que no pueden pagar Hay otro ángel, hace otro diablo En el vicio y el rap En el vicio y el rap desde temprano Quieren una libertad que no pueden pagar Hay otro ángel, hace otro ángel, hace otro ángel Amén.